La responsabilidad es la que es inherente al cargo de Ministra de Educación y la responsabilidad es cumplir con lo que nos ha encomendado el Gobernador, seguir la continuidad del proyecto, que a través del diálogo podemos llegar a alcanzar los objetivos y en toda negociación hay que acordar. ¿Cuál va a ser la meta para esta gestión? Y tenemos que analizar las situaciones que están ahora, que son unas cuantas que hay pendientes, como algunos pagos y demás, y bueno, de acuerdo a la agenda, ver la prioridad y cómo está. Yo tengo un panorama de lo que la señora Ministro en su momento dialogamos y me dio todo un diagnóstico de la situación del Ministerio fuera de mi área que la conozco a fondo y bueno, en base a eso el lunes empezaremos a reunirnos con los equipos para ver.